¡Hola, hola familia bonita! ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy súper feliz de tenerte en otro video más conmigo y oigan, faltan dos días para el día de la amor y la amistad. Quiero saber si ya saben con quién la van a pasar, qué planes tienen, qué van a hacer. Mientras me lo dejas en los comentarios, te quiero compartir una de mis rutinas favoritas para el cuidado de todo a todo, o sea, desde el cabello, la cara, los labios y el cuerpo, o sea, van a estar listos para cualquier date, para cualquier plan con amigos o amigas y ustedes van a lucir perfectas y perfectos porque esta rutina no solo es para mujeres sino también para hombres. Ya, sin más bla bla bla, continuamos con el video. Vamos a comentar con esta mascarilla hidratante para nuestro cabello y vas a ocupar aceite de coco, huevo, aguacate. Lo vamos a colocar todo en un bowl y lo vamos a mezclar perfectamente. Tip, ayúdate con algo plano para que todo quede súper bien mezclado. Luego lo vamos a aplicar a nuestro cabello seco. Yo comienzo por las puntas y luego lo empiezo a expandir hacia arriba y una vez que lo tengo en todo me hago un pequeño moñito, un chongo y espero 40 minutos. Mientras esperamos, vamos a hacer esta mascarilla facial regeneradora y para ello vamos a ocupar dos cucharadas de yogur, medio aguacate, un huevo, medio limón, una cucharada de miel y lo vamos a colocar igualmente todos los ingredientes en nuestro bowl y lo vamos a mezclar perfectamente. Cuando esté listo, vamos a empezarlo a aplicar por toda la cara. Tip, yo esta vez usé una brocha de maquillaje totalmente limpia para aplicar mi mascarilla. Y ahora sí esperamos 20 minutos. Puedes aplicártelo también en hombros y en pecho y verás que tu piel quedará súper suavecita. Recuerda disfrutar al máximo este momento. Vamos a seguir con un exfoliante corporal revitalizante, así como lo escuchas y vamos a ocupar tres cucharadas de aceite de coco, una cucharada de jengibre en polvo, tres cucharadas de azúcar morena, dos cucharadas de café molido, dos cucharadas de aceite de oliva, jugo de medio limón y una cucharada de miel. Lo mezclamos perfectamente y lo vamos a poner en nuestra piel, en todo el cuerpo. Yo como tip te doy que lo hagas de manera circular para quitar todas las células muertas. Yo lo hago de dos a tres veces por semana y me ha ayudado un montón. Y ahora sí, vamos a bañarlos. Esperen, aún no terminamos, nos faltan nuestros labios. Y este exfoliante de verdad que les cambiará la vida. Es súper fácil de hacer y les deja los labios hidratados y súper bonitos. Para ello vamos a ocupar una cucharada de sal, dos cucharadas de azúcar morena y una cucharada de miel. Lo mezclamos perfectamente y lo usamos de dos a tres veces por semana. Oigan, ya casi me tengo que ir, pero ya saben que como siempre me gustaría que me dejaras en los comentarios, o sea, aquí abajo, cuál fue la idea que más te gustó, cuál intentarías. Oigan, de verdad les quiero desear un excelente 14 de febrero. Ya sea que la pases con tu novio o tu novia o tu amiga o tu amigo o con tu amante o con lo que tú quieras, pero que lo pases súper bien ese día, que no sirva solamente como pretexto para decir te amo, te quiero y te voy a agarrar una nalga. O sea, no sirva sólo de eso, sino que pues de verdad lo intentes hacer cada día. Si tienes una pareja, si tienes amigos, trata de expresar esos sentimientos a diario porque pues de verdad nunca sabemos qué va a pasar. Entonces, sí, no pierdas tiempo. Pero bueno, yo sí quiero que uses como pretexto que va a ser 14 de febrero y uses esta rutina para darle a tu cuerpo un poquito de agradecimiento por todo lo que hace día con día. Entonces, esta rutina es perfecta para agradecerle a todo tu cuerpo completito un poquito de lo que te está dando día con día. Consiéntete, relájate, disfruta el momento. Así que hay que vivirlo al máximo, pero no significa vivirlo al máximo corriendo. Significa vivir al máximo en un balance. Entonces, demuéstrate que puedes, puedes hacer tu trabajo, puedes divertirte y puedes consentirte. Así que espero que de verdad esta rutina te sirva para entrar en un modo zen y relajarte, disfrutar, dejarte llevar, fluir por un par de horas. Pero en verdad date un tiempo. Creo que ya me alargué demasiado en este momento inspiracional. Pero saben que los quiero un montón. Y les agradezco siempre todo su apoyo. Yo les quiero dar siempre una lección antes de irme. Y si tú llegaste de casualidad a este, tu canal, recuerda suscribirte en el botoncito rojo aquí abajo, activar tu campana de notificaciones, pasarte a ver mis últimos videos, seguir en mis redes sociales. Y pues sí, todo eso que haces por mí que me hace tan feliz. Así que, bueno, ya, sin más bla, 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 me despido de ustedes. Espero que se la pasen súper bien. Mándenme fotos de su plan, si es romántico, es amiguero, lo que sea. Les dejo mi Instagram, por favor, mándenme. Que me encanta verlos, etiquétenme. Y nos vemos para la próxima semana. Bye, familia bonita. Oigan, si me puedo decirles que les estoy diciendo varias ideas súper fáciles y sencillas para su pareja que la sorprendan con regalos ideales por mi Instagram, en mis Reels y en mi IGTV. Así que, por favor, vayan, véanlo, denme mucho amor, como siempre. Espera, tú no te vayas. Yo sé que mueres de ansias por ir a probar esta rutina, pero antes recuerda suscribirte al botoncito rojo aquí abajo, o por aquí lo puedes hacer, pasarte a ver mis últimos videos, seguirme en mis redes sociales, que como ya sabes, en todas aparezco un majo ruiza. Y recuerda nunca tener miedo a ser tú. Bye, familia bonita.